Estimados amigos de Yo Influyo, hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un comunicado dio a conocer los resultados a través de su programa de igualdad entre hombres y mujeres de las denuncias que han recibido que es un total de 407 denuncias en los primeros seis meses de 2013 donde las mujeres han sufrido violaciones a sus derechos humanos en menor o mayor grado a través de sus parejas del trabajo en la calle actualmente en en el méxico de hoy todavía vivimos una fuerte cultura del machismo donde los hombres por su condición física su fuerza etcétera pues son muy proclives a lastimar a hacer menos a las mujeres esto tiene que ser erradicado completamente tenemos que ser muy precisos en el concepto de igualdad entre hombre y mujer la igualdad de hombre y mujer jurídicamente pues hace referencia a ese concepto de que ante la ley todos somos iguales hombres y mujeres hablando un poco más a profundidad filosóficamente hacemos referencia a la igualdad en dignidad entre un hombre y una mujer somos completamente iguales en dignidad sin embargo tenemos que precisar que el hombre la mujer son complementarios no son completamente iguales es por eso que el hombre por su condición física por fuerza como comentábamos pues es proclive muchas veces hacer menos a la mujer y más en una cultura machista que pues a lo largo de varias décadas ha imperado en nuestro país a través de diversos programas sociales a través de una cultura del respeto a los derechos humanos a través de la educación que es muy importante que desde casa se fomente tenemos que trabajar para que el respeto hacia las mujeres hacia la dignidad de las mujeres sea una realidad en nuestro país hemos visto casos verdaderamente graves en algunos puntos de méxico en el norte del país en algunas zonas muy focalizadas en el estado de méxico donde las mujeres son completamente violentadas incluso asesinadas esto tiene que erradicarse ya la cifra de 407 violaciones a los derechos humanos de la mujer todavía es una cifra alarmante que tiene que terminar completamente para yo influyo puntocom miguel